Muy buenos días mi gente bonita, ¿cómo amaneciste en esta hermosa mañana? Ya mitad de semana, así es, que rápido se pasan los días, pero hay que disfrutar cada día como si fuera el último. Mi nombre es Deyanira Mendoza y déjame presentarte la información correspondiente al clima de nuestras cuatro regiones potosinas para que tengas la información clara y oportuna. Y es que en la zona centro de nuestro territorio potosino se estará presentando un cielo parcialmente nublado con 21 grados centígrados con temperatura máxima y el termómetro descenderá a tan solo un grado centígrado. En la zona del altiplano potosino se estará presentando un cielo parcialmente nublado con 21 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 3 grados centígrados. En la zona media se estará presentando un cielo soleado con 24 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 8 grados centígrados. En la zona del agua azteca potosina se estará presentando un cielo soleado con 28 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 13 grados centígrados. En la zona centro y en la zona del altiplano potosino hay que cuidarse y tomar precauciones extremas porque las bajas temperaturas se estarán haciendo presentes en estos municipios. Hasta aquí mi reporte, pero más adelante te estaré compartiendo la información correspondiente al clima de nuestras ciudades vecinas para que no te despegues y continúes tu mañana bien informado.